Apoya en el quicio del amante mía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que a mi puerta paraste el caballo Si rana me das candela y te doy este clave Ven y llame mi labio Que yo fuego te daré Bajé del caballo Me fui yo hasta ti Y fueron dos verdes lucedos de mayo Tu sopa Pocos verdes, verdes como la albahaca Pocos verdes, verdes como el frío verde Y hay verde, 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 limón Pocos verdes, verdes, con brillo de pata Que se han clavado en mi corazón Pa' mi día no hay soles, lucedos, milagros No hay más que uno soja que mi vida soja Pocos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el frío verde Y al verde, verde, limón Vimos desde el cuarto del punto del día Y sonarán al alba en la torre de la avena Dejaste vibrando cuando amanecía Y en mi boca oculto a menta y canela Serrana para un vertido Yo te quiero regalar Me invito a estar contigo No me tienes que dar nada Subí en mi caballo Me fui yo de ti Y nunca otra noche Y nunca otra noche Es más bella de barrio Yo en tu oliva Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el frío verde Y hay verde, 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 limón Ojos verdes, verdes Con brillo de fada Que se han clavadito en mi corazón Pa' mi día no hay soles, lucedos, milagros No hay más que los ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el frío verde Verdes como el frío verde Y hay verde, verde, limón Verdes como el frío verde Y hay verde, verde, limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!